Les cuento que algunos expertos aseguran que las diferencias entre la familia real británica y el príncipe Harry y Meghan Markle pasaron ahora a ser una pelea de la prensa, o sea que el mejor la manejadora saldrá favorecido. ¿Quién será el mejor y quién será el que saldrá favorecido? Bueno, pues los duques de Success acapararon titulares tras su visita a Nigeria en la que Meghan se robó todas las miradas por sus vestidos, sus prendas y su sonrisa. Incluso los mismos medios que la han criticado en el pasado ahora dicen que su aparición recuerda los mejores tiempos de la princesa Diana. Por su lado, critican al rey Carlos III por no poder ver a su hijo en su visita al Reino Unido y sí ir a una fiesta de jardín, que era lo mismo que estábamos diciendo todos aquí. Pues ustedes saben que ellos, o sea, se decía mucho que los reyes siempre como que le tenían recelo a la princesa Diana y a Meghan justo porque atraían mucha prensa y ellos querían atención para ellos y no para las princesas. Bueno, saludos a toda la gente de Nigeria. Gracias por ver el video.